TENEMOS UN PROBLEMA Hay de dos bandos en un conflicto eterno Y hechos de guerra que desata un infierno Muy buenas caras del mañana Pues estamos aquí en WoW Y como cada año A diferencia de Dragonflight Llega el día de una nueva expansión Llega los últimos Hijoputas que se ponen detrás de mi Estamos a menos de 20 minutos De WoW Una expansión que tiene una pintaza increíble Creo que pinta mejor Que otras expansiones que hemos jugado Así que señores y señores Una vez más La cuenta atrás está aquí Para vosotros, para vuestro body Así que vámonos de fiesta Bueno, bueno, bueno Tenemos señores aquí Hermosos por aquí Pero ¡Oh, por Dios! ¡Es mi puto rey! Mi honra Tenerlo aquí Mi Anduin 20 años Y ahora eres un hombre mamado Eres más mamado que tu padre Más mamado que el padre Que pueda llegar a tener algún hombre Vamos a mirar a la peña Como está aquí Vestidita para el gran día A ver A ver, está No vamos Coño ¡Eh! No veo aquí emoción Aquí todo el mundo está esperando Es como si estuviésemos todos En el mismo ascensor Escuchando la música Más cutre Que se le puede meter en un ascensor Y aquí todo el mundo Pues mira Pues mirando las estrellas Pues bueno Yo estoy aquí Tranquilo Con mi Thunder Fury Con mi señora Porque ahora soy Arzas Pues bueno Mientras la gente está aquí esperando Yo estoy en una especie de Pues juguete de estos de moverse Con la Thunder Fury Lanzando truenos Con alas De fuego Y siendo pues Arzas Menecil La cosa no es más normal del mundo Dime tú Quien no está celebrando La cuenta atrás Mejor que yo Que aquí la peña Está como más aburrida ¡Eh! Acaba de empezar la expansión No me jodas Que ya ha empezado ¡Eh! ¡Eh! Que ya empieza ¡Eh! 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 Que ya empieza la expansión Usted que ya ha empezado la expansión ¿Eh? Que ya ha empezado Pues vamos a darle ¿No? Mira que estamos aquí esperando Bueno ya ha empezado Ya ha empezado Ya ha empezado Muy buenas Bueno pues Habréis visto Como yo Entré A la expansión Y ahora Vamos a celebrarlo Con los nenes Con la gente Que no ha entrado todavía O sea que Voy a bajar ya Y nos vamos a la fiesta ¡Uuuu! Obviamente La mayoría De todos Los que hay aquí Son niveles 70 Creo que no hay Ningún 80 Al lado De estos chavales O sea Es un Es un poco feo La verdad En las casas Como son Hay poquita gente Me están mirando Me están mirando Me están mirando el mago Me están mirando el mago No hay ningún 80 O sea Un poco feo ¿No? Soy como un intruso Soy como un intruso De este grupo Soy el único nivel 80 Del grupo 4,79 Hermano 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 Nivel 80 Hermano Nivel 80 Otro paradigma Nivel 80 Me alegro Hombre Me alegro Que no es exclusivo De niveles 70 Y estamos aquí Para celebrar La llegada Oficial Que se llama muerte Increíble Soy gigante A ver Quien ha entendido La referencia Quien ha entendido La referencia 20 segundos Chavales 20 segundos 20 segundos Bueno 15 ya 15 5 4 3 2 1 Bueno chicos Esto es todo por hoy Ya ha llegado el día Ya ha llegado la expansión Estamos ya en The World Within Quiero que sepáis Que cuando veáis este vídeo No solamente Nos quedaremos con esto Si Muy probablemente Tengamos Una Serie Entera De WoW Ya os digo que es muy corta ¿Vale? Tiene muy pocos episodios No es lo mismo Que fue con Shadowlands Que hicimos Toda la grabación entera Aquí ya es Mucho más corto Mucho más editado Y mucho más divertido Entonces Solo quiero decir Que espero que os haya gustado el vídeo Porque poco más Espero que os encanten Las troleadas Espero que os encanten Los vídeos Que os vaya sacando Más adelante Y Quiero que sepáis Que no solamente Nos quedaremos con los gameplays Sino también Nos quedaremos con Los raps de WoW Raps de otros juegos Y de mucho más Así que Esto es todo por hoy Espero que os haya encantado el vídeo Y nos vemos Hasta la próxima On this day I see clearly Everything has come to life ¡Suscríbete al canal!